¡Holi, holi, Amiwis! ¿Cómo estás hoy? Bueno, te voy a estar mostrando un hermoso cambio de look para ti, Amiwis, si todavía estás indecisa, si este nuevo año lo das todo, retomas tu cabellón rizado, dejas de una vez por todas esos alizados, quiero decirte que sí se puede, que Linette pasó su año entero de transición y hoy por fin va a tener su gran corte y lo va a compartir contigo. Yo estoy súper emocionada porque sé lo que es pasar todo el proceso de transición, vas a tener muchas sensaciones, vas a pensar a veces que está feo tu cabello, que está bonito, pero cuando ya llega ese gran momento de eliminar todas esas partes alizadas, procesadas y realmente conocer, tener ese encuentro íntimo con tus rizos, vas a darlo todo por la avenida, tal como la Miwis Kelly le dijo a mi persona. Estoy muy feliz de haber sido parte de este proceso de transición de KellyNet. Aquí abajito te debo el video del año pasado cuando estábamos en todo el proceso y recuerda Miwis apoyarme suscribiéndote al canal para que así seamos cada día más rizada. Activa la campana de notificaciones para que estés aquí dándolo todo porque seguimos con el reto de crecimiento, no paramos, seguimos. Ahora sí, Miwis, sin tanto ya te voy a mostrar todo este hermoso gran corte y el proceso de definición. Aquí te voy mostrando el cabello del año pasado de KellyBet estaba totalmente procesado. Tienes que saber, Miwis, que cuando vas a iniciar la transición vas a tener que cortar el cabello. KellyBet, esa vuelta que te voy mostrando, yo le corté el cabello y luego ella en casa pasaron como más o menos seis meses que ella con ayuda de su madre fue cortando más todavía porque ese cabello va a ir saliendo y saliendo y a medida que va creciendo todas esas partes lisas la vas a tener que cortar. Aunque ya yo le había hecho un corte previo. Ahora, el método que ella utilizaba para rizar o crear esos rizos ficticios eran con rolos de permanente. Este me ayudaron muchísimo. Yo le dije, la primera vuelta ya estaba como confundida pero ya después le agarró el truco y lo hacía en casa. Igual que hacer sus hidrataciones profundas utilizando productos actos y no actos porque también le recomendé a KellyBet utilizar productos que fueran accesibles de farmacia y así ella lo iba intercalando. Además, a Miwis, de utilizar extensiones como método de protección. Este sería el tercer paso y ella dominaba toda la técnica de cómo rizar su cabello y las extensiones le daban ese plus para sentir, vamos a decir, para percibir que tenía una melena natural rizada larga. Mira, ¿quién lo diría? Que ya estaba haciendo su transición. Y así es como se mira la melena en la actualidad. Definitivamente que el cambio es brutal. Como podrás notar, el lado blanco es el lado actual. El cabello tiene mucho más cuerpo, más volumen y el crecimiento ha sido notorio. Me encantó que Kenny utilizó todas las técnicas, siguió todas las recomendaciones del canal e inclusive ella misma tuvo la iniciativa de ir cortándose la melena, de ahí haciéndose sus tratamientos y eso fue fantástico. Ahora te voy mostrando cómo lo corto. Este es un corte redondo. Me gusta mucho porque para el tema de transición y para lo que yo hablé con Kelly que no queríamos perder el largo que queríamos que el cabello tuviera larguito, viene fantástico este tipo de corte. Y además, amigos, recuerda que siempre el cabello rizado va a tener su forma. Es mejor ir de menos a más. Cortar siempre el cabello en seco. Cortar siempre el cabello en seco. Una vez que ya estás segura que todo está bien, entonces tú procedes a tu tratamiento, tu lavado, tal como yo hice aquí con Kelly, que ahí dentro del lavacabeza a mi whis le fui acondicionando la melena a Kelly y además de eso le fui dando un masaje para que ella se relajara porque sé que el proceso y la expectativa de uno es bien grande cuando ya se va a hacer o mejor dicho, ya se ha hecho el gran corte. Después de acondicionar y de cerrar toda su melena, yo procedí a colocarle un tratamiento hidratante profundo con calor. En este caso utilicé el black poderoso y seguidamente después ya retiré todo el producto para hacerle la definición. Aquí puedes notar que ya la melena estaba totalmente rizada, no estaba como antes la hacía y aquí la técnica que utilicé con ella fue aplicarle toda la crema de peinar primero y luego entonces definí rizo a rizo. Esta técnica me encanta porque así me asercioro que la melena quede bien definida y este peinado le dure por mucho más tiempo. Ahora, este es el resultado final. Ya está su cabello totalmente rizado. Ella es un tipo 3C y un par que otro pelito por ahí 4A multitextura y aunque ya yo le había cortado el cabello en seco, volví a cortarle uno que otro mechón ya cuando el cabello estaba definido. Recuerda que cuando la melena está lista, ese es el momento donde tú puedes ajustar. Si tienes que cortar un poquito más, lo corta, pero te vas a aserciorar de que no haya un corte brutal y que no te vayas a ir de la raya. Esta es mi recomendación. Siempre trata de cortar en seco y una vez que el cabello esté ya definido, mira cómo va el patrón de rizo y si tienes que hacer uno que otro cortecito por ahí de forma individual a los rizos, lo puedes hacer. Y así, amiguis, es como finalmente se miraría la definición de rizos con toda su melena cortada. Ahora vamos a pasar para Selena Beauty Studio que le agradezco por darme el espacio para poder hacer este video y ella procedió a hacer el maquillaje ya que yo ese día tuve que hacer la melena de Kelly y también la de Rafa y era bastante trabajo, así que qué mejor que una mano amiga para darle ese retoque de maquillaje para completar este look. Quedó hermosa. Definitivamente que a nosotras las rizadas, los tonos neutros, los tonos verdes y el look natural en el maquillaje nos va fantástico como anillo al dedo. Y ya después, amiguis, que había pasado el tiempo, que vine a pasar al secador de cabello, ya los rizos están secos en su totalidad. Yo aplico un poquito de aceite en las manos, lo froto y voy tocando los rizos para separarlos, ya que así voy a ganar también un poco más de volumen y con el peine me voy a cerciorar de que esa melena quede más voluminosa y más fantástica. Y ya te voy a dejar con palabras de Kenny para que ella misma te cuente su experiencia en la transición. Hola, amiguis. Después de un año nos volvemos a encontrar nuevamente ya totalmente natural rizada. valió la pena este año. Les dije que siguieran el reto de crecimiento y miren los resultados espectaculares totalmente naturales. Un año. Y bueno, los exhorto a los que dejaron el reto que se unan nuevamente al reto de crecimiento que valió la pena totalmente. rizadas al poder unanse a la comunidad de YouTube cabellos saludables que vienen muchas sorpresas más. Nos vemos pronto. Esto es todo por hoy, amiguis. Hemos culminado. Cuéntame, ¿qué te pareció este cambio de look del gran corte del amiguis que viene? ¡Te ves todo! Recuerda darle pulgares arriba, compartirlo con esa amiguis que está dudosa, que no sabe si retomar sus rizos vale la pena hacer rizada. Es una experiencia única e inigualable. Te invito a que te unas y juntas podamos ser más y peluquear. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!